¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Soy José Luis Llorido. Algunos de vosotros me conocéis, no solamente porque salimos por ahí hablando en la cadena COPE. Tengo el placer de daros las noticias por la mañana y por la video-día en la cadena COPE en Badajoz, sino porque soy colaborador habitual como tantos y tantos de vosotros también de la Asociación Española Contra el Cáncer. Y hoy me han pedido que os presente una carrera, una iniciativa que, hombre, nos tiene que llevar con la imaginación un poquito, un poquito por lo menos al Parque del Río de hace un año. Un día que lo pasamos fenomenalmente, que tuvimos un montón de gente y un montón de amigos. Bueno, pues luchando y trabajando por el cáncer, por luchar que haya una comunicación sobre esos motivos de cáncer y que la gente se conciencie cada vez más de lo importante que es trabajar para esta enfermedad. También, por supuesto, para la investigación, la investigación y a ver si cualquier día podemos dar con una solución, bueno, pues segura, efectiva, para alcanzar una curación, que hay que decirlo con todas las palabras, y que sea, bueno, pues por fin una de las cosas esperadas, ¿verdad?, de nuestro tiempo. Y además este año, también como no puede ser de otra manera, porque fijaros, así nos encontramos todos. Yo estoy en mi terraza, supongo que vosotros también en la vuestra o en vuestro salón, luchar contra esta emergencia sanitaria, la más importante, sin duda, que hemos tenido en nuestro planeta, como es el COVID-19, el coronavirus, que, bueno, pues tanto daño nos está haciendo, no solamente, pues como se dice, a nuestra economía, a nuestra historia y a nuestro día a día, sino también en forma de muertos y de damnificados por esta enfermedad. Como decimos, tiene que ser un día de ponernos en movimiento, ¿verdad?, en marcha contra el cáncer y contra el COVID con la Asociación Española contra el Cáncer. Yo tengo puesta la camiseta del año pasado, precisamente para acordarnos de ese día. Pero claro, tú quieres recoger tu dorsal, ¿verdad?, ¿tú lo sabes? Bueno, muy fácil. La forma de colaborar es a través de esta dirección, ¿verdad?, de En Marcha, Asociación Española contra el Cáncer. Aquí la tienes aquí abajo y la tienes también, por supuesto, en los enlaces. Queremos que dejes los comentarios, que nos comentes, que vayamos haciendo también un poquito de piña, ¿no?, porque esto es difícil. Este año no vamos a tener la carrera por las calles de Badajoz, ni en el Parque del Río, sino que va a ser virtual. Es la carrera más grande, más larga de la historia que llega a nuestra ciudad, que estuvo hace 15 días tan solo en la capital de España, Madrid, o llega a Badajoz y va a estar hasta el día 11, que tendremos también una clausura para celebrar esa llegada. Aquí vas a colaborar también con tu aportación económica y te va a llegar a casa el dorsal. Este año tiene forma de mascarilla, esto que tanto vamos a usar a partir de ahora y que, sin duda, es un motivo también para recordar. Pero vamos a recordar siempre este año por la carrera virtual, cuando lo volvamos a hacer, que tiene que ser ya el próximo, tiene que ser muy pronto, ¿verdad? Bueno, pues en el Parque del Río, donde tienen que ubicar la carrera, bueno, pues nos vamos a acordar a partir de entonces de aquella carrera virtual que hicimos en casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el que más y el que menos, aunque estos últimos días ya hemos podido salir, los deportistas profesionales, hemos podido salir a hacer deporte, a practicar deporte, por lo menos a irnos moviendo, vamos a hacer eso. Vamos a hablar con Manuel Durán, que es, bueno, pues animador, es voluntario, es dinamizador deportivo aquí en Extremadura y que nos va a dar un pequeño entrenamiento para conseguir desoxidarnos y que esta carrera, pues tenga un poquito... ¡Trabaja, venga! ¡Vamos a ponernos de pie! ¡Trabaja! ¡Que viene Manuel! Hola a todas y a todos, soy Manuel Durán, dinamizador deportivo de Extremadura y colaborador de la Asociación Española contra el Cáncer. Y les voy a hacer el calentamiento para esta carrera. ¿Estamos preparados? ¡Aprueto! ¡Música! ¡Acción! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Vamos! ¡Un brazo! 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 Trabajamos. 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 Sigue. Rodilla. Marcha. Muy bien. Trabajamos. Arriba. Toda. 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 Cambia. Toda. Toda arriba. Toda arriba. Nike. Toda. Adiós. Toda arriba. Toca por dentro. Mirad, me desplazo. Sigue. Toca por dentro. Para empezar así despacito. Rápido. Por el otro lado. Rápido. Loco. Vamos a probar con una sentadilla. Eso es. Furete para atrás. Rodilla no adelanta los dedos a la pieza. Mucho más. Quiero en cuatro. Mirad. Brazo. Suba la brazo. Otra vez. Y arriba. Y arriba. Dos. Otra. Sulla. Ocna. Sulla. 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 Y arriba. Muy bien Bueno, pues ya estáis preparados y preparadas Para la carrera ¡A por ello! Uf, no veas tú, ¿eh? No veas tú, Manuel De verdad Chacho, como se dice en nuestra tierra Chacho La paliza que nos has dado, pero muy divertido Manuel Durán es Voluntario, dinamizador deportivo Y bueno, pues nos ha tenido aquí Este ratito Verás tú la agujeta, los deportistas profesionales Estáis bien, pero vamos En fin Que ya sabéis Hay que sumar kilómetros en la imaginación Kilómetros virtuales Y participación Te recuerdo, el enlace, el enlace Importantísimo, que lo pinches, que te escribas Que tengas esa participación Económica, que se va a utilizar para eso Bueno, pues para El funcionamiento de la Asociación Española Contra el Cáncer, mantener los proyectos de investigación Mantener los proyectos de ayuda A los enfermos, a los hospitales A los médicos Que están ahí investigando Bueno, pues Es el momento de hacerlo Pincha en el enlace Déjanos tu comentario también Por supuesto Qué pesado el presentador Por eso, porque no quiero ser pesado Vamos a saludar Primero también A todos aquellos que han querido estar con nosotros No podía faltar a la cita Nuestra presidenta De honor La delegada del gobierno En Extremadura Es fundamental Lo que la delegación del gobierno También trabaja con la Asociación Española Contra el Cáncer Con Yolanda García Seco Buenos días, Yolanda Un año más Estamos todos Preparados para Participar En la carrera contra el cáncer Este año De forma virtual Desgraciadamente No podemos juntarnos Para pasar un día juntos Y para recaudar fondos Para Esta lucha Que tenemos que llevar entre todos Pero aquí estamos Estamos de otra forma Estamos de otra forma Diferente Pero pensando siempre En las personas que nos necesitan Esta asociación Está trabajando día a día Desde hace muchos años Para acompañar A aquellos que más Sufren de la enfermedad del cáncer A sus familiares Participan de sus duelos Y están siempre Al otro lado del teléfono Y al otro lado de cada una De las sedes En toda España Y también en Extremadura No podemos quedar atrás En esta lucha Y ahora Que estamos siendo tan débiles Tenemos que estar más unidos Vosotros Tenéis la experiencia Vosotros sois esenciales Cada uno de los voluntarios Que trabajáis Para ayudar A los que padecen Esta dura enfermedad Y nosotros Nos vamos a dejar solos A los sanitarios A los profesionales Y a los enfermos Este año De forma virtual El año que viene Estaremos juntos Unidos de nuevo Todos a participar Para luchar contra el cáncer Vamos a por ello Pues muchísimas gracias Y a Yolanda Garciaseco Yolanda Que el año pasado El que más y el que menos Acordará Que estuvo con nosotros ¿Verdad? No solamente cortando la cinta Sino también Haciendo la marcha Por el paseo del río También estuvo Un ratito Porque también Había muchos compromisos Yo mismo recuerdo Me parece a mí Recordar Es un año Pero como tienen Tantas cosas que hacer Y sobre todo ya La medida que se acerca El buen tiempo Yo creo que el año pasado Caeó un San Isidro Que iba muy bien también Este color así Verde Esperanza ¿No? Con la Asociación Española Contra el cáncer Y con San Isidro ¿Cómo no? Por supuesto Un saludo muy grande Para todos los isidros Del mundo Y también Para toda la gente Del campo Que están ahí trabajando Porque no solamente Estamos luchando Contra el cáncer Estamos luchando También contra el COVID También por la investigación De la vacuna Ahí está participando La Asociación Española Contra el cáncer Y tenemos que recibir A otro invitado Como decimos Que también estuvo El año pasado Y que no es otro Que el alcalde El alcalde de nuestra ciudad Francisco Francisco Abier Fragoso Fran, buenos días Desgraciadamente Este año No vamos a poder Celebrar en la calle Nuestra carrera Contra el cáncer Porque sin duda Tenemos que dedicarnos Todos Y contribuir A evitar que la pandemia Del coronavirus Siga creciendo Pero eso No es obice Para volver a recordar Las causas nobles Las causas importantes Y es que Una vez más Igual que vamos a ganar La batalla Al coronavirus La sociedad También vamos a ser Capaces de seguirle Ganando la batalla Al cáncer Por eso os pido Que aunque no sea De forma física Y presencial Sino de forma virtual Sigamos apoyando A la magnífica labor Que hacen La Asociación Española Contra el cáncer Y yo desde aquí Como alcalde de la ciudad Les quiero dar las gracias Estaremos eternamente Agradecidos A como sacrificáis Por aquellos Que peor lo pasan Debido a esa enfermedad Y por tanto Nuestra obligación Es apoyar Apoyaros virtualmente Apoyaros en vuestra Página web Apoyaros con esta Carrera simbólica De tal forma Que con nuestro esfuerzo Con nuestra donación Y con nuestro apoyo Podamos seguir Dándole la batalla A esta enfermedad Bueno pues importante Importante también El apoyo que se recibe Por parte del ayuntamiento Gracias Fran Por albergar esta carrera Badajoz Y por el año pasado Como decimos En el Parque del Río Y muy pronto Lo va a tener que ser Yo me estoy otra vez Anquilosando Fíjate que Manuel Nos ha dado caña Con ese entrenamiento O sea que vamos Ya a ponernos en marcha Y para ello Para cortar la cinta Le invita también A las autoridades A hacerlo Nada más Y nada menos Que nuestro doctor Con nuestro presidente Vamos a cortar esa cinta También tiene muchas cosas Importantes que decirnos Don Andrés Bas Santa Cruz Presidente Todo suyo Hola buenos días Queridos amigos Estamos en una época difícil Como ya todos sabemos No hay que explicarlo Y la gente Que le echa imaginación Para poder seguir ayudando A todas las personas Que se les junta El cáncer Y el virus este De los demonios Pues se genera Una zozobra Se genera una inquietud Y ahí es donde podemos ayudar De una manera especial A todas esas personas Que de otra manera No sería posible Los cauces de financiación Pues persisten Pero hay que tener Imaginación y actividad Como lo han tenido Todas las personas Que trabajan En la Asociación Española Contra el Cáncer Y que de una manera especial Han preparado Una de las actividades Reinas En esta forma De recaudar Que es La carrera Obviamente Juntar A 500 personas A 2.000 A 5.000 En una carrera No entraría Dentro del esquema actual Y si Se puede hacer Una carrera virtual Que es lo que se ha preparado Es una Una vuelta a España Pero en carrera Y de esa manera Pues cada kilómetro Es una donación De 5 euros Y de esa manera Pues se podrá Recaudar Pues casi tanto O más De como sería Lo que se hace De la forma tradicional Es por ello Que Les doy las gracias Por haberse inscrito Por haberse participado Por haber participado Mediante la adquisición Del dorsal Con el número Que cada uno lleve Les deseo Una Situación Amable Feliz Y Cuídense Un abrazo Amigos Bueno Como lo habéis pasado En casa Espero que un poquito En esta mañana de viernes Nosotros es mañana de viernes Para ti puede ser Por la tarde Por la noche El sábado Hasta el domingo Tenemos 8 o 9 No, no Hasta el lunes Tenemos la oportunidad ¿Verdad? De participar Muchísimas gracias Para así Don Andrés El doctor Bas Por estar con Nosotros también Y por darnos Ese corte de cinta Normalmente Aquí en las carreras Solemos poner Carros de fuego O rock Incluso No Pero hoy vamos a poner Bueno pues Una murga A la que tengo El honor De pertenecer Y que hace un par de años Nos pedían Una colaboración No podíamos Por menos Que colaborar Porque Como decimos Somos todos Colaboradores De la asociación Y también En algunos momentos Nuestras familias Han recibido El cariño Y el apoyo De la asociación española Contra el cáncer En la murga Para cuatro días Esta canción Este himno La versión murguera Del himno De la asociación española Contra el cáncer Pues nos la piden Nos la piden mucho Nos la piden mucho Mucha gente Cuando vamos a actuar A las localidades A los pueblos Incluso hasta en carnavales Durante los carnavales Nos dicen Es que Las he visto por internet Nos gusta Muchísimas gracias Por vuestro cariño Vamos a dejar También a nuestro Presidente Y a A nuestra gente De la murga Que se exprese Ahora yo me voy a callar Me voy a preparar Para irme A cantar también Me voy a poner Uff Manuel Hijo Yo tengo agujetas mañana Me voy a poner La turuta Y venimos a cantar En la murga Para cuatro días Como siempre Estamos encantados De que contéis con nosotros En unos momentos Tan complicados Como los que estamos viviendo No nos podemos olvidar De algo Malacra social Como es el cáncer Y desde luego Nosotros siempre Estaremos En marcha contra el cáncer En marcha contra el cáncer En marcha contra el cáncer Y hacer el aire cuando no te quede aliento Voy a estar contigo Y no importa lo que venga Voy a ser tu escudo Cuando llegue la batalla Voy a ser tu agujeta cuando no te quede aliento Voy a escucharte cuando no me diga nada Voy a estar contigo Voy a estar contigo donde quiera que tú vayas Voy a estar contigo donde quiera que tú vayas Soy tu agujeta cuando no te quede aliento Soy tu agujeta cuando no te quede aliento Soy tu agujeta cuando no te quede aliento Voy a estar contigo donde quiera que tú vayas Bueno pues eso es todo Participa aquí abajo Tienes la dirección Pincha en los enlaces Y sobre todo Coméntanos lo que tú quieras Venga que queda poquito ya Un saludo Volveremos Volveremos a estar más cerca que nunca Volveremos a estar todos reunidos Pero esta vez sin ningún motivo que celebrar Volveremos Nuestros voluntarios volverán a llenar las calles Los domicilios y los hospitales de sonrisas También de música Las calles se llenarán de verde y rosa Para recordaros que son los hábitos saludables Nuestros profesionales volverán a mirarte a los ojos Y a ofrecerte un brazo donde apoyarte Volveremos a reunir a nuestras familias en nuestra sede Con nuestros talleres En vuestra compañía Volveremos Pero mientras Seguimos contigo Volveremos a los pueblos y a los coles A seguir enseñando que es eso de la prevención Todo esto no se ha ido Pero volverá Volveremos Pero mientras Seguimos contigo El hijo de Dios El hijo de Dios El hijo de Dios Gracias.